A ver, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente actualmente en la población. Se espera en este año en España que se diagnostiquen 45 mil nuevos casos. Es un cáncer de crecimiento muy lento. Eso es lo bueno de esta enfermedad, que a pesar de que es muy prevalente, se puede diagnosticar a tiempo. O sea, el 95% de pacientes que diagnostiquemos a tiempo se pueden curar. Tú puedes o extirpar a manera de pólipos a tiempo, inclusive si es que es un cáncer muy precoz, operar con cirugía, curas, le extirpas y el paciente ya hace su vida normal después. La mejor manera de combatir el cáncer de colon es con la prevención. Siempre es mejor la medicina preventiva. La mejor prueba, el gol estándar, el patrón de oro para prevenir, es la colonoscopia, una colonoscopia con sedación, que es una prueba en la que el paciente está dormido y metes del tubo y ves todo el colon que es del intestino grueso para buscar pólipos. Esos pólipos que son como crecimientos anómalos, como berruguillas, como champiñones que crecen en el colon, esos son los que pueden con los daños crecer, se inflaman, se degeneran y malignizan en un tumor, en un cáncer. Entonces, esos son los que en las colonoscopias a tiempo les encontramos y les extirpamos. ¡Gracias!